¡Aguanta! ¡Ven! 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 ¡Aviétame el balón verde, por favor! ¡Ese portero! ¡Dale, dale! ¡Ven! 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 ¡Noose aisl арabio! ¡Ven! 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 ¿Ya está Bolillo? ¿Ya está Bolillo? ¡Nena! ¡Nena! ¡Bolillo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Acárrala! ¡Vamos! ¡Bolillo! ¡Bolillo! ¡Pórenme atrás! ¡Bolillo! 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 ¡Cristian! ¡Rap! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete